Hola amigos coolers, bienvenidos al nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas, nuevo ridículo de Sport, prensa, basura ibérica y nueva retratada del FC Barcelona que ha contestado a una de las mentiras, una más de Sport, ya sabéis, este medio de comunicación, al servicio de la caverna madridista, al servicio de la prensa mesetaria, que pertenece a Prensa Ibérica, una editorial madridista y de la caverna 100%. Y que no hace más que perseguir a Laporta, al Barça, a Deco, a todo lo que se mueve con una campaña brutal asquerosa que aquí venimos denunciando en el canal día tras día. Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Este titular de Sport, Deco decepcionado medita su futuro. El director deportivo ha sido víctima de una complicada situación financiera que vive el Barcelona y nunca ha podido actuar con total libertad para configurar un equipo a su gusto. Es curioso que en el subtítulo dicen una verdad, que es que la complicada situación de Fair Play, no financiera de Fair Play, ha hecho que Deco, al que han criticado desde Sport, todos los ratatóxicos, no haya podido configurar un equipo a su gusto. Pero mienten en el titular. Deco decepcionado medita su futuro. Igual que mintieron hace poco con lo de Nico Williams da sí al Barça. Mentira tras mentira de esta gente. ¿Qué ha hecho el Barça? Comunicado oficial del FC Barcelona. Y dice lo siguiente. El FC Barcelona desmiente categóricamente una información aparecida este 1 de septiembre en la versión digital del diario Sport, donde se pone en duda la continuidad de nuestro director de fútbol. Bajo el titular, Deco decepcionado medita su futuro, la respuesta del FC Barcelona no puede ser más enérgica sobre el alto grado de satisfacción que se tiene por el trabajo de Deco y rechaza esta acometida del diario Sport contra el director de fútbol recién terminado el mercado de fichajes. Añado yo, acometida contra Deco, contra Laporta, contra todo lo que se mueve que suene a FC Barcelona a Barça. Porque esta gente ya no es del Barça. Ya no simpatiza con el Barça. Ya es prensa basura ibérica. Canal, caverna, diario madridista. 100%. Y sigue queriendo engañar, haciéndose pasar por culé. Como algunos falsos en YouTube. El mismo procedimiento, el mismo modus operandi. Una vergüenza, una vergüenza porque claro, este artículo que publicó ayer es por... ¿Quién lo publicó? Albert Masnow. Uno de los ratatóxicos preferidos, imagino, por Joan Bales, ¿no? Y que, bueno, lógicamente da un repaso a toda la actuación de fichajes desde que llegó Deco al Barça. Que dijo en su momento, Deco, que soy el director deportivo más pobre de Europa. Bueno, pues hablando de que se ha sentido ninguneado, de que se ha sentido... Bueno, pues una cantidad, un artículo largo y extenso que no ha salido absolutamente nadie, afortunadamente. El titular igual sí, el resto del artículo nadie, porque nadie lee el Sport, es el periódico menos leído de España, a nivel deportivo. Pues menos van a leer este pedazo de artículo sin sentido, ¿no? Un auténtico despropósito del Sport que intenta siempre meter absolutamente toda la toxicidad que puede contra el Barça y contra la Porta. Con esos intereses ocultos, bueno, no tan ocultos, ya yo creo que están a la luz del día, de echar a la Porta y de poner a alguien que le siga dando exclusivas, que siga pasando supuestamente sobrecitos por debajo de la mesa, como hacía antes Bartomeu, y que siga riéndole las gracias a la gente de Sport, porque ya sabéis lo que pasó con Sport, y lo voy a volver a recordar, por si alguien nuevo no lo vio en aquellos vídeos anteriores, que Sport y el periódico de Cataluña pertenecían al grupo Z, ¿eh? Estaban en Barcelona, grupo Z, todo fenomenal, periódico del Barça, Sport, históricamente uno de los periódicos más culés que ha habido, incluso más que el mundo deportivo en su momento, y el periódico de Cataluña, pues un periódico que tenía además, creo que versión en catalán y en castellano, quiero recordar, ¿no? Que tenían una edición en catalán y otra en castellano. Bueno, el grupo Z se fue a la ruina, se fue al garete, y puso en venta sus cabeceras, bueno, puso en venta su editorial, ¿no? ¿Quién pujó por la editorial? El grupo Mediapro, cuando estaba Rouris, que ya no está Rouris, para aquellos trolls que vienen todavía a hablar de Mediapro, de Rouris, ya no está Rouris, eh, Mediapro, lo he repetido hasta la saciedad. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo en aquel momento? Que sí estaba Rouris. Pues Mediapro pujó por llevarse el grupo Z. Y desde el gobierno de España, sí, sí, desde la Moncloa, desde el gobierno de España, que en este tipo de compras, para que no haya monopolios y no sé qué historias raras, interviene, pues no se dejó que lo comprara Mediapro y se instó, eh, se presionó a prensa ibérica para que mejorara su oferta y se llevara estas cabeceras. Sport y el periódico Cataluña, que el periódico Cataluña, imaginaros cómo es la película, que le quitaron el apellido. Ahora ya es el periódico, ya no es de Cataluña, Cataluña caca, ¿no? Eh, Barça también, caca. Todo caca, caca menos lo de Madrid. Todo Madrid. Viva Madrid a la Madrid, ¿no? Ese es el funcionamiento. Entonces, Sport, prensa, basura ibérica, desde que fue absorbido por prensa ibérica, dejó de ser un periódico del Barça. De hecho, es que lo reconoció su propio director. Primero echaron a, echaron a Lluís Mascaró, que era el director de Sport cuando fue absorbido. Una persona que a mí siempre me ha gustado mucho como escribía, siempre le vi muy objetivo. Siempre, bueno, tenía también sus cosas, pero siempre me pareció un gran periodista. Le pegaron un codazo y lo echaron para poner otra vez a Joan Bales, que parece ser que Joan Bales tenía tragaderas de sobra. Entiendo que Lluís Mascaró no, no las tenía, para aguantar lo que venía, ¿no? Que es hacerse un periódico de la caverna. Hacerse un periódico de la caverna madridista y dejar de lado al Barça. De hecho, Joan Bales, en su presentación como nuevo director de Sport, lo dijo claramente. Sport ya no es un periódico del Barça, es un periódico de deportes. De deportes madridistas. Por eso es como marca. El periódico de todas las aficiones, de todas las aficiones blancas y madridistas, ¿no? En fin. Una auténtica vergüenza, un auténtico despropósito, pero una vez más el Sport queda retratado. Ahora, yo digo una cosa ya para acabar el vídeo. Digo una cosa. Me parece muy bien el comunicado del Barça, pero hace unos días le habéis dado una entrevista a Sport de Dani Olmo. Habéis conseguido una entrevista a Dani Olmo que la dio a la vez a Mundo Deportivo y a Sport. Lo que tenéis que hacer de una puñetera vez, junta directiva del FC Barcelona, encabezada por Joan Laporta, es boicotear de una vez, es impedir a Sport que tenga acceso a todo lo que se pueda impedir del Barça. Igual una rueda de prensa de la Liga no se puede o de la Champions, pues a la rueda de prensa de mañana, por ejemplo, que da Laporta y que la da el Barça, no tendría que ir Sport. No tendría que conceder el Barça entrevistas ni de jugadores, ni de presidentes, ni de nadie del club a Sport. Y eso no va a pasar, lo más seguro. El comunicado está bien, pero hay que ir más allá. A esta gente hay que dejarla ya de lado. A los tóxicos hay que dejarlos de lado. Que la Liga y la Champions, o la UEFA mejor dicho, con la Champions no te deje, perfecto. Todo lo que hagas tú como club, como la rueda de prensa de mañana, pues ahí sí que puedes impedir la entrada de quien te dé la gana, porque es tu club. Y hay que empezar ya a actuar contra esta gente tóxica, porque no se puede aguantar esto. Es una campaña brutal. Está cometida del diario Sport contra Deco, dice. El Barça es que no es solo contra Deco, es que es contra Laporta, es contra jugadores, es contra todo, todo lo que tenga que ver con el Barça. Con Joan Bales, con Frieros, con Albert Masnow, el que escribe este artículo de Deco, que es absolutamente un recital de todo lo que ha pasado, no sé qué, de que no se ha podido fichar, de que no sé cuánto, no hablan nada del fair play, no hablan nada de Javier Tebas, de eso no habla Sport. Curioso, ¿no? Curioso. Contra esto hay que ir, acabar con esta gente, deportivamente hablando, claro. A nivel de que no, 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 no. No queremos, no queremos un medio de comunicación que venga a echar mentiras. Otra cosa es que diga una opinión, haga una opinión rastrera, manipulada. Bueno, ya estaremos aquí otros para denunciarlo. Pero que mienta, pero que mienta y que luego diga, no, Nico Williams no vino, fracaso del Barça, qué meme, qué circo, a la Deco, se va a ir, se quiere ir. Y que sea todo falso y todo mentira, es una auténtica vergüenza a nivel periodístico. ¿Creéis que Sport ha ratificado, o ha dicho algo? No, no. El Barça ha hecho este comunicado y Sport no le da ni la tos, ni siquiera ha retirado el artículo del diario digital, nada, nada, les da igual, ellos siguen su camino, su discurso anti-barcelonista, que es lo único que les interesa. En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.